¿Qué es lo que se ha hecho en el país? No sé si eso es alguna justificación o qué, pero nunca me decían nada. Simplemente no nos dijeron en ningún momento nada, nos empezaron. Desde el inicio, desde el final de la conferencia, ya había una señora que nos había señalado de ser parte del colectivo de Estado Secular y dijo que ella iba a tomar nuestras cámaras y nos iba a quitar el rollo de la cámara. Me imagino que la filmación que teníamos, porque nosotros no podíamos estar ahí y comenzó a gritar que fuera colectivo, fuera Estado Secular y apenas terminó la conferencia, ellos rodearon a la señora Amparo y fueron los culpables de que ella se tropezara en la escalera, cosa que posteriormente nos echaron la culpa a nosotros. Si ustedes notan el video, nosotros estamos al frente de la señora Amparo y son ellos los que provocan que ella se tropiece. Después de eso se torna violenta la situación, ellos agarran a Mauricio, le comienzan a tomar la cámara y en un momento yo defiendo a Mauricio. Pero en ningún momento nosotros atentamos contra la señora Amparo Medina, como ella aseguró esta mañana en XTV. Simplemente es la labor que todos ustedes como periodistas y compañeros de trabajo que son, saben, al final de una conferencia se les va a tratar de buscar las declaraciones. Esto no es nada nuevo, no es nada fuera del ordinario, es el protocolo que todos ustedes siguen porque lo hacemos día a día todos nosotros. Bueno, estamos hablando de la posible comisión del delito de lesiones personales y pues el impedir el ejercicio legítimo de prensa, del derecho de libertad de prensa, que ustedes saben que también es un delito. Bueno, estamos aportando obviamente los videos, que los videos no dan lugar a que nos equivoquemos, los videos se ven claramente turbas, fanatizadas, ve donde ellos se abalazaban, donde Mauricio, donde incluso dos personas los sujetan del cuello, donde personas le gritan que le quiten la cámara, ve esto es bien grave. Las fotografías, estamos aportando también copia del periódico Panorama Católico, que el 24 de julio invitaba a través de una organización pastoral familiar, estaba invitando a este evento para que no se diga que es que aquí no hay responsabilidad. Aquí hay organizaciones, una organización que se está organizando este tipo de eventos, donde esta señora claramente está advirtiendo juicios que atentan contra la salud pública, porque eso también se verá en este momento. En este momento se está interponiendo una denuncia por la agresión a dos personas y por impedir el ejercicio de la libertad de prensa. Pero aquí, más adelante, los médicos responsables de este país y la gente pensante de este país va a tener que también interponer las acciones contra esta señora y contra estos grupos que están desinformando a la población nacional en torno a temas muy serios. Y eso también posiblemente dé lugar a violación de artículos definidos de nuestro ordenamiento jurídico.